Convocamos el Congreso de Delegados y Delegadas Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela para el próximo jueves a una jornada especial de trabajo, de evaluación y de planificación para la acción en Caracas desde la primera hora de la mañana hasta que sea necesario jueves y viernes. Entonces, todos los delegados del Congreso vivo que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela que nos dé la claridad de los pasos que hay que dar en este camino complejo luego que la contrarrevolución ha tenido este triunfo en la Asamblea Nacional. Que nadie se llame engaño. Situaciones complejas vienen con esa contrarrevolución allí. Y nosotros tenemos que cerrar filas junto a nuestro pueblo de la revolución bolivariana para la nueva etapa. Los nuevos métodos políticos, la lucha contra el burocratismo, la lucha contra la corrupción, el nuevo estilo político necesario del trabajo permanente desde las bases, desde adentro del pueblo, junto a sus organizaciones, el fortalecimiento y democratización cada vez más de las UVC, de las estructuras de base de los partidos, de los movimientos sociales, la articulación de los movimientos sociales y los consejos comunales como instancia de poder popular y de gobierno local allí en la comunidad. Nosotros, queridos compatriotas, vamos a defender las leyes del poder popular. Vamos a defender la ley de tierra, la ley de los carburos. Vamos a defender las leyes de las misiones, grandes misiones.